Lo hicieron, ¿a quién? A Martín Panero. Ciudad de Diagonales y Goleadores, Mari y Carlos se cruzaron en La Plata en febrero de 1958. Fue en la casa de una amiga de ella. Yo tratando de seducir un poco, pero bueno, recién eran los primeros pasos y salimos, terminó la reunión y la quise acompañar hasta la casa. Era la primera vez que nos encontramos un poco a solas los dos. Así que bastó un saludo y con la promesa de encontrarnos en un baile del barrio. Así nos conocimos y así estuvimos siete años de novios. Así que si cumplimos 53 de casado, más 7 es 60. Así que te puedo decir que es todo una vida. Ya casados convirtieron un golazo de media cancha llamado Martín Palermo. Primero llegó Gabriel y después, noviembre del 73, el nacimiento de Martín Palermo. ¿Cómo los encontró ese nacimiento ustedes? ¿Qué hacían? ¿Qué trabajaban? El astillero Río Santiago. Para quienes no conocen un poco astillero, nuestra presentación es la famosa Fragata Libertad, que se construyó allí en los talleres. Desde muy joven empecé una carrera técnica en los astilleros a los 14 años, estuve 51 años en la empresa trabajando y hasta que me retiré con la jubilación. De los dos trabajamos a la par desde que nos casamos. Entré en la caja de ingeniería porque era bastante riguroso. Entré por concurso y estuve 41 años en la caja de ingeniería de la provincia de Buenos Aires, de acá de La Plata. Y bueno, hasta que me jubilé, trabajé ahí con bastante sacrificio. Y el descanso de los Finde, olvídate. Había que acompañar a los hijos a los partidos de inferiores. Primero, a Gabriel, arquero. Después, al más loquito, al más chico, al que empezó atajando y terminó de 9 de área. Eso era muy sacrificado para nosotros porque eran sábado o domingo en un horario un poco incómodo, como son, la verdad, los partidos de las inferiores, que son insólitos y no se fijaban ni en el calor, ni en el almuerzo, ni en nada. Y bueno, eso para nosotros, que era el descanso, de tener sábado o domingo, era por ese lado. Pero íbamos gustosos porque era acompañarlo como lo hicimos con Gabriel. Gustoso, pero con sacrificio. Hubo que aguantar unos 5, 100 insultos, de propios y extraños, cuando el nene de pelos platinados ya jugaba en la primera de estudiantes. Ahí se sufría mucho. Yo digo, acá está la madre que sufre y le duele, como a cualquier madre que le tocan un hijo. Eso para mí era doloroso. Pero bueno, no dejábamos de ir por ese motivo. O Palermo, hijo. Hijo de Mari. Y vos decías, Mari, acá está. Sí, acá está Mari. Y qué pasaba con los hinchas propios de estudiantes, que por ahí me ha contado alguna vez Martín, que le gritaban de todo, le gritaban burros. O cuando lo nombraban por el altoparlante de Palermo, yo decía, uh, este que se vaya a jugar al básquet. En un partido, recuerdo, este, contra Independiente, en la cancha de estudiantes. Y bueno, Martín está en precalentamiento y lógico, empiezan los comentarios. Y un, ahí uno de los hinchas a otro, che, ahí tenés, dice, bajo entrar Pinocho, ese que es de madera. No. Y yo escuchaba y escuchaba, pero... Y era tu hijo. Todavía, ese es Martín, bueno. Pero, lógicamente. Y bueno, Martín entra, partido 0 a 0. ¿Qué pasa? ¿Y qué va a pasar con Palermo? ¿Qué va a pasar con Palermo? Gol de Palermo. Se dieron vuelta a todo. Y yo, claro, lo grité con tanta fuerza, ese gol, que sentí como una especie de mareo. Y me siento. Y me siento en la tribuna. Y alguien que estaba detrás me toca y me pregunta, dice, ¿se siente mal? ¿Lo podemos ayudar? Entonces yo me doy vuelta y le digo, no, el que hizo el gol es mi hijo. Y agarré y me bajé la tribuna y le dije, chau, hasta luego. Señoros y señores, ya viene estudiando la vida, viviendo Palermo. ¡Gol! 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 Área por área, siguieron al Titán con un esfuerzo más que titánico. Leona por naturaleza, Mari tuvo que salir a defenderlo cuando en Boca el arco se le había cerrado. Como cuando un plateísta le gritó que se volviera a estudiantes, justo el día en que Martín la invocó de nuevo. Este señor, que estuvo diciendo tantas cosas desde que entramos, hasta que hizo el gol, cuando hizo el gol, se paró, se fue. Y cuando pasa por atrás de nuestra platea, ahí yo no me contuve. No me contuve, no pensé ni en Martín, ni en nada, y le dije algunas cosas. Porque se retiraba teniendo el gol que tanto esperaba él. No fueron las palabras exactas esas. Me imagino que no. Me imagino una Mari más enojada en ese momento. Sí, sí. Y dolida. Máximo goleador de la historia de Boca, este superhéroe rompió cuanta red le pusieron enfrente. También se rompió un par de veces la rodilla y ya en el Villarreal hasta se le cayó una pared encima. Y ellos, acá, mirándolo por la tele. Pidió un teléfono celular a una persona para comunicarse con nosotros y decirnos que no nos preocupáramos. Que yo lloraba, por supuesto, pero que iba en la ambulancia derecho para que lo operaran. Pero que era la fractura de tibia y peronés. Que no nos preocupáramos que todo iba a salir bien y que iba a estar otra vez bien para poder jugar. Ay, 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 papis de Palermo. Cuánta locura tenía ese segundo hijo. Desde ponerse un arito sin permiso hasta posar vestido de mujer para la tapa de una revista. Nos quedó como una cosa no chocante, pero como que después, ¿qué dice la sociedad al respecto? Porque vos te tenías que presentar a un trabajo, él al otro trabajo. Claro, bueno, tú ya tenías que ir a la caja a trabajar y... Por eso. Entonces era una cosa que... Ese era el porqué de la sociedad como lo tomaba. Y bueno, y hasta hizo cimbronazo en boca también. Nosotros teníamos que aceptar cosas que no estábamos de acuerdo. Pero bueno, era... que es así y fue así en todas sus edades. Eso sí, el pibe fue ciento por ciento profesional. ¿De quién habrá heredado su constancia y su dedicación? Anótalo, agéndalo. Sus padres jamás dejaron de trabajar. No teníamos en nuestra mente dejar de trabajar porque Martín era profesional o goleador. No, eso no. En ningún momento. Para nada. Pero la gente preguntaba. La pregunta que vos hacés, la gente le decía ¿cómo ustedes están trabajando? ¿Vos en astillero y vos en la caja? ¿Hasta cuándo? Dijito, yo tengo los años para no perderlos. Su carrera era su carrera. Era su carrera y era para él. Sus ganancias eran de él y lógicamente nosotros siempre mantuvimos una línea y nos mantuvimos ahí y bueno. Fue la lluvia. El hijo de Mari y de Carlos metió el gol que catapultó a la selección al Mundial 2010. Allá en Sudáfrica, Maradona lo puso apenas un ratito y metió un gol con 36 años. Que entre y haga el gol no es lo máximo, lo máximo por él. ¡Lagua! ¡No dejen de aplaudir! ¡No le va a leer! Porque ya va a la venta. Mamá y papá orgullosos por el jugador que fue, pero más por la persona que es. Lo que más resalto de él es su humildad y sencillez. Nunca se la creyó. Los demás dicen que fue por la educación que le dieron sus padres. Yo creo que algo tuvimos que ver nosotros. Algo tuvimos que ver dice Mari. ¿Cómo que no, Mari? La verdad que genial todo esto, por favor. Y no quiero pensar qué le está pasando a él en este momento. ¿Cuánto hay detrás de un crack? ¿No? ¿Cuánto hay detrás de una figura como la de Martín? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto acompañamiento? ¿Cuánto...? A ver, hacía goles todo el tiempo, pero también se lesionaba. Había que bancarlo. A ver si se emocionó ahora mirando. Mirá, ahí está. Hola Martín. Hola Martín. Hola Titán. Hola, buenas noches. Miguel, Cristina, Rodolfo. Bueno, acá estamos con Gianluca viendo y con mi señora y bueno, obviamente que muchas sensaciones al ver a mis papás y bueno, y todo lo que han hecho y todo lo que me han educado para lo que fui a lo largo de mi carrera. Querido Martín, ¿qué sentís en este momento en tu corazón para decirles a ellos después de esta nota tan hermosa, tan emocionante? Lo de siempre. Soy agradecido a que gran parte de lo que fui, de mi perseverancia, de querer llegar a lograr todo lo que logré fue siempre por ese mensaje que ellos me dieron desde muy chico, priorizando muchos valores que a mí me han hecho crecer, me han hecho afrontar la vida de una manera muy fuerte en todas las cosas que me sucedieron, pero creo que desde inculcarme el estudio, del respeto a los mayores, desde el trato que yo tenía hacia mis entrenadores, hacia las personas mayores, hacia mis maestros, mis profesores en la secundaria, y bueno, después obviamente que el mundo del fútbol es completamente diferente, pero que uno, si se ha ganado el respeto de los hinchas, yo digo, no identificar a un equipo u otro sino a los hinchas de nuestro fútbol, tan apasionados que son y siempre me han tratado con mucho respeto y eso voy a estar eternamente agradecido. Bien, Martín, queríamos tenerte acá, quinta la carita de Gianluca, para compartir un poco más, es fantástico la historia de tus viejos, veníamos con una ventaja en este informe que lo hacía tu biógrafo, Miguel, así que gracias por estos minutos, Martín, de verdad, se te quiere muchísimo, viejo, y parte de tu historia se explica en escuchar a tu papá y escuchar a tu mamá. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Miguel principalmente, a haber hecho la nota, haber estado con ellos y bueno, eso es lo lindo de que a veces el reflejo de lo que es la familia es el reflejo de los padres, de la educación que nos dieron, a mi hermano también, a Gabriel, que bueno, hemos hecho también en esfuerzo, él siendo el más grande, ellos iban desde muy temprano al trabajo y bueno, y mi hermano era el que nos tomábamos el colectivo los dos juntos para ir al colegio y bueno, toda esa etapa también no fue fácil, pero era también lo que nos inculcaran nuestros papás, así que de ellos hemos aprendido y es la vida que llevamos adelante, así que agradecidos nuevamente, les mando un saludo muy especial y bueno, a Miguel de nuevo, muchas gracias. Un abrazo, Luis Luca, beso grande. Chao, Gianluca. Chao, Gianluca, besito, mi amor. Saludo a María y a Carlos. Recordá el nombre de tu libro, Miguel, porque... Que lindo. Pitante el gole de la vida, el libro de San Palermo. Pitante el gole de la vida, el libro de Palermo. Qué lindo de Gianluca que sea, Gianluca. Chao, mi amor. Chao, mi vida. ¿Sabés qué? Esfuerzo. Sí. Sí. No hay nada, si estás en casa, sos pibe, decís cómo llegó con esfuerzo. Sin esfuerzo no hay nada. Ahí donde llegó él, no se llega.